1, 2, 2, 2, 3. Aquí, abajo un cebo. Ni más acá ni muy abajo. Este punto que ustedes hacen aquí va a ser su ex. Este va a ser el movimiento de 1, mitad de párpado y su final. De aquí, el pincel nos va a ayudar al torre. Primera, aquí o antes. Al final, mucho también. ¿Donde se vea igual el final del asiento? Es que recuerden que algunas cejas no las tienen, por lo cual tú no las tienes. Tengo que hacérmela más larga. Exactamente, pero se llama diseño de cejas. En este caso, como ella tiene, es que recuerden que todas las cejas no son iguales. Vamos a encontrar una ceja diferente que la otra ceja con una sola cara. ¿Pero es el caso de la ceja? ¿Dónde viene el bonito de ella? Claro, así es. ¿Entonces? ¿Antes? ¿Este va a ser? Digo, aquí. ¿Ya? ¿Este es el señor? La punta de la parte final de su cuarto. Aquí, con lo de la lima. Ajá. Ahí está. ¿Qué es lo que se hace en el video? Ahí está. Punto uno. Punto dos. Parte más alta. ¿Qué? 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 Recuerden que en el momento de maquillar la ceja, no se maquille desde los inicios. Siempre vamos a hacerla así. La conexión en la parte de aquí. ¿Y lo que no siga funcionando es lo mismo? Si no vamos a dar. Así para que no se maquille. ¿Qué? 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 Trazamos primero líneas. Después, hacemos relleno. La parte alta de ello lo tiene aquí. Y hacemos... Como en la parte de aquí ella tiene más vello, vamos a comenzar solamente desde su final. Recuerden, si ustedes se pasan, eso no importa. Porque recuerden que al momento de que lo vayan a personal, lo vamos a limpiar. ¿Qué? ¿Qué? Ten en cuenta que yo no se va a poner más producto. No hay necesidad de que ustedes embarren la ceja. A ver, ¿qué se puede hacer así? Yo necesito. No hay necesidad de que se va a poner más. Miren que todavía no tocó el final. Perdón, el inicio. ¿Cómo lo vamos a hacer en la parte de aquí? Sin coger producto, la raíz que tiene ahí lo vamos a hacer hacia arriba. Con el mismo pincel tratemos de la raya, exactamente, la raya que le hicimos, sombrearla. Con nuestro cepillito lo hacemos hacia arriba, sombreando solamente la parte de los inicios. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. Gracias. Gracias.